Hoy es el día mundial del asma. Alta la incidencia de los asmáticos en Puerto Rico. Mayormente es un problema genético y se ve más entre los niños, dicen los expertos. Se multiplican las protestas contra la violencia de género en Puerto Rico. Otras dos féminas fueron agredidas severamente en las últimas horas. Asignan un abogado experto en caso de pena de muerte para representar a Félix Verdejo. Pero no, dice el gobernador Pedro Pierluisi, a la pena de muerte como solución a este serio problema. Sí a la inmediata implementación de la educación de perspectiva de género. Y no hay excusas. Habrá fondos para tratar la emergencia. Especialistas en salud mental evalúan el problema de fondo en torno a la violencia contra la mujer. Llegan a 150 millones los casos de contagio de el coronavirus en el mundo. Saludos, mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP edición diaria AM. Hoy celebramos el Día Mundial del Asma, una enfermedad que afecta mayormente a niños y adolescentes en Puerto Rico. El asma puede causar la muerte si no se atiende a tiempo y si se descuidan las personas. Factores ambientales pero mayormente genéticos afectan la incidencia en la isla del encanto, según nos dice este análisis de un destacado experto aquí en MSP edición diaria. Hoy es el Día Mundial del Asma y Puerto Rico tiene muchos asmáticos. Está el doctor Edwin Alicea Neumólogo con nosotros. Saludos, doctor. Buenos días. Buenos días. Es el Día Mundial del Asma. Se celebra en todo el mundo, ¿verdad? Es correcto. Es una iniciativa a nivel mundial. ¿Cuántos asmáticos tenemos en Puerto Rico? ¿Hay cifras? Cifras va a depender mucho de la definición de la cual se utiliza para definir el asma y ver cuánta gente tiene. Por lo menos se piensa que a nivel de adolescentes, niños, es un porciento un poco más alto. Estamos hablando de un vento, un 30 por ciento. Ya en adultos, pues estamos hablando de un 11, 12 por ciento. O sea que hay una mayor estadística entre niños y adolescentes que entre adultos. Mayormente el diagnóstico del asma se hace en, empiezan en los niños y eventualmente cuando ya llegan a la adolescencia, muchos de estos síntomas van desapareciendo ya en la adultez. Por eso es que vemos una prevalencia más alta en niños. ¿Por qué pasa eso, doctor? Porque yo tengo dos, yo tengo dos niñas, ya son dos mujeres, que cuando niñas y adolescentes eran asmáticas y llegaron ya, ¿verdad? La pubertad y se acabó. ¿Por qué pasa eso? Muchas veces tiene que ver con los detonadores que pueden estar causándolo. Muchas veces al principio y se piensa que es algo viral que prende, como decir, el gene de estos pacientes asmáticos y donde estamos más propensos a este tipo de infecciones en niños. Obviamente también el pulmón no está tan desarrollado. Así que pues ya estamos terminando de desarrollarlo ya a los siete, ocho años. Así que pues en estos primeros años, pues los niños están más propensos a desarrollarlo y a tener detonadores que le causen que empiecen con asma. ¿Tendríamos que decir que hay más el factor genético o que es más el factor ambiental? Yo viendo los estudios que hay, yo le diría que hay un factor genético que está envuelto y el ambiental siempre va a interferir en cuanto a los detonadores y en el área donde vivamos, si hay algún tipo de contaminación o los trigger, los detonadores, como estoy diciendo. Pero hay estudios donde estamos viendo personas que salen de Puerto Rico, van a vivir a otros lugares como en Estados Unidos o personas que han nacido en Estados Unidos de padres puertorriqueños en donde su incidencia y prevalencia de asma es mucho más alta comparado con otros hispanos y comparado con los mismos americanos. Así que definitivamente hay un factor genético que está envuelto. Factor genético de los puertorriqueños. O sea, tenemos menos puertorriqueños porque a pesar de que uno pueda pensar que es algo en el barribe, estamos viendo que los cubanos tienen menos prevalencia de asma, los mexicanos también. Así que, y que son los grupos comparados que se han hecho en Estados Unidos. Así que definitivamente los puertorriqueños, de que tenemos, siempre dicen que tenemos una genética perfecta, pues siempre en la perfección siempre hay algo que se escapa. Alguna manchita. ¿Qué, en términos ambientales, qué nos afecta más? ¿En qué zonas estamos más afectados? Hay gente que dice que se siente peor cuando está más cerca del yunque, ¿verdad? Por la flor allí, etcétera. Y otros dicen que el área seca y calurosa de Ponce les hace, les hace peor. Realmente, ¿qué afecta más? La verdad, cuando uno ve los estudios que se han hecho en Puerto Rico, no hay una evidencia de que esto demuestra que el área per se haya mayor prevalencia de pacientes con asma. Estos han hecho mayormente estudios en área de cataño, en el sur, en el área de las petroquímicas. Tal vez pueda haber por los fios en algún momento dado que puede exacerbarlo, pero que eso cause de que haya mayor prevalencia en esos lados. No, en Puerto Rico estamos a todo nivel. Los pacientes con asma no hay, no hay mucha diferencia. De que hayan factores en el ambiente en específico, cerca de una concretera, obviamente, que hay mucho polvorín, etcétera, etcétera. Pues todos son detonadores que sí pueden hacer que los pacientes se exacerben, pero que eso sea el causante de que haya más asma en el área del sur o en el norte, no necesariamente. Los medicamentos tratan el asma, pero no curan el asma. Definitivamente. Es parte del armamento que tenemos para tratar a los pacientes con asma son los medicamentos. Pero siempre tratamos de que uno, los pacientes se eduquen con el asma, sepan que tienen asma, que es lo que les está causando los detonadores y evitarlos. Y tenemos pacientes que podemos controlarlos perfectamente a nivel, ¿verdad?, este, más sin tener que utilizar los medicamentos. Por ejemplo, mucho, lo que siempre se habla de los pacientes asmáticos cuando van a la consulta, tienen que tener, ¿verdad?, un área limpia en el cuarto, tratar de que no haya polvo, que las sábanas se laven, ¿verdad?, por los ácaros, que es un factor que puede causar que les dé asma, el polvo, los perfumes, hay gente que esté fumando al lado de ellos porque el cigarrillo los va a exacerbar. Así que hay muchas cosas que se pueden controlar y muchos de estos pacientes se controlan. Cuando ya pasa a otro nivel, pues entonces tenemos que empezarlo con los medicamentos. ¿Muere mucha gente de asma en Puerto Rico, doctor? Estadísticas per se de cuántas se mueren por asma, no he visto recientemente, pero sí debe, hay un factor y un asma maltratada no solo puede causar un problema, ¿verdad?, de que mueran por su exacerbación del asma, puede ser perjudicial para otros tipos de enfermedades que si tienes un asma descontrolada, la probabilidad de que te vaya peor es mayor. ¿Cómo ha sido la relación de asmático con esta cantidad de gente que tenemos tan alta en Puerto Rico y COVID-19? ¿Qué nos ha pasado con eso? Es interesante porque siempre no se ha demostrado una relación clara en los pacientes asmáticos y el COVID-19. En otras palabras, no se ha visto que hay mayor incidencia en los pacientes asmáticos ni que les vaya peor por meramente tener asma, pero asma descontrolada. Un paciente que no se cuida su asma, que no sigue sus medicamentos, sí se ha visto que les va peor, mayor intubaciones y mayor problemas durante su problema con el COVID. Así que es importante mantener siempre un buen control para evitar complicaciones con el COVID. El elemento emocional es un elemento, he escuchado que gente dice, no, yo tengo asma, pero es que me emociono mucho y me da asma. Lo mismo que hay veces que en este tipo de pacientes pues se pueden, a veces hiperventilan, a veces no respiran correctamente, a veces estos tipos de factores hacen que les falte el aire, pero como uno normalmente dice en la medicina, no todo lo que pita es asma. Muchas veces puede haber una hiperactividad de la vía aérea, puede haber otro tipo de elementos que puede estar causando estos mismos síntomas, pero no necesariamente es asma. Me gusta esa frase, no todo lo que pita es asma. Exactamente, eso uno lo dice porque todo el mundo dice, todo el mundo es asmático, pero cuando uno hace las preguntas correspondientes, muchas veces, a veces hay problemas de corazón, pacientes con fallo cardíaco que puede darle tos, por ejemplo. Así que no todo, hay que estar claro qué es lo que está pasando con el paciente para uno decir que el paciente es asmático. Se puede confundir también con reflujo, me imagino, ¿verdad? Perfectamente, esa es una de las causas, reflujo, algún tipo de problema de la vía aérea superior, la sinusitis, la rinitis, upper cuff syndrome, o sea que lo que antes se llamaba post-nasal drip, que muchas secreciones en la nariz van a la garganta y la gente está tosiendo. Ah, qué asmático, ¿no? Es que tienen los polvos del Sahara que pueden, en los pacientes que son sensitivos, puede causarle irritación en la vía aérea superior y entonces exacerbarlo eventualmente al asma. El polvo del Sahara es peor que la temporada de lluvia, que es la que viene ahora, porque viene la temporada ahora acá. Todo es un ciclo, porque la temporada de lluvia, entonces me trae la temporada de altos niveles de hongos, de hongos, así que pues cada temporada va a traer su challenge en cuanto al tratamiento de los pacientes. Muy bien, no todo lo que pita es asma, pero el asma es importante, hay que tratarla y hay que cuidarse. Gracias, doctor, gracias por estar con nosotros. Aquí al orden. Edwin Alicea, en el Día Mundial del Asma, para la Revista de Medicina y Salud Pública. Varias protestas se realizaron en las últimas horas de mujeres reclamando su derecho y reclamando que se ataque la violencia de género que impacta al país. Una de estas manifestaciones ocurrió en el centro judicial de Caguas, donde hubo feministas que incluso reclamaron la destitución de dos juezas que no protegieron debidamente a Andrea Ruiz Costas, una mujer que fue al tribunal reclamando que se asignara una orden de protección para defenderla y no se emitió esa orden ni tampoco hubo causa probable contra su supuesto agresor. Sobre el tema, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que el sistema le falló a Andrea Ruiz Costas porque no se asignaron fiscales para que estuvieran en esa vista judicial. Le ordenó al secretario de Justicia, Domingo Emanueli, que siempre debe haber presencia del Ministerio Público. El planteamiento lo hace el gobierno, el ejecutivo, luego de que el liderato de la Asociación de Miembros de la Judicatura dijo que no fueron las juezas las que fallaron, sino que fue la fiscalía la que no presentó la evidencia para ilustrar a las juezas para que no tomaran una mala decisión. Esta fue la protesta en el Centro Judicial de Caguas, pero también hubo otra protesta en la fortaleza, en donde se sentaron frente a la fortaleza las manifestantes reclamando justicia para las mujeres agredidas y asesinadas en Puerto Rico. De hecho, el gobernador Pedro Pierluisi más temprano dijo que no había excusas y que se iban a asignar los fondos necesarios. Para que se atendiera como una emergencia este problema de la violencia de género que se ha generalizado en el país. Esto dijo el gobernador Pedro Pierluisi. Complementarán con los fondos solicitados en el presupuesto propuesto que, a pesar de la negativa de la Junta de Supervisión, seguiremos insistiendo que sean asignados. Pero que no le quepa duda a nadie. Vengan de donde vengan los fondos, incluyendo el gobierno federal, nos vamos a ocupar de que todas las agencias que tienen la responsabilidad de combatir la violencia de género cuenten con los recursos necesarios para hacerlo. Reitero mi compromiso con la lucha contra la violencia de género y con continuar poniendo la acción y los recursos donde está la palabra. Y vuelvo también a exhortar al pueblo a seguir alerta y a levantar su voz individual y colectiva y así asegurar que todos somos parte de erradicar los ciclos de violencia machista y discriminatoria que existe lamentablemente en nuestro querido Puerto Rico. Somos mejor que eso y tenemos que demostrarlo. Mientras tanto, un abogado experto en casos de pena de muerte fue asignado por la Oficina del Defensor Público del Distrito Federal de Puerto Rico. Se recomendó el nombre de David Runkie, quien representó a Alexis Candelario Santana en el caso de la masacre de la Tómbola, para que maneje el caso de Félix Verdejo, que podría ser certificado como un caso de pena de muerte. Verdejo, de hecho, quedó ingresado en la cárcel federal en el día de ayer sin fianza. Compareció de forma virtual desde la cárcel de Estados Unidos en Guaynabo en relación a los cargos por el asesinato de Keisla Rodríguez Ortiz. Podría ser certificado como un caso de pena de muerte. Los tres delitos que se le van a imputar, o sea, ya se le están imputando, son delitos que conllevan pena capital. El gobernador Pedro Pierluisi dijo que no respalda la pena de muerte para Puerto Rico. Así lo estableció el primer ejecutivo del país, quien además adelantó que está gestionando que se incluya un curso con educación de perspectiva de género comenzando en agosto. O sea, en lo de la pena de muerte es un asunto, como bien dice, esa es mi posición personal, de toda la vida, desde que perdí a mi propio hermano, es en oposición a ese castigo. Yo entiendo que hay formas de uno retribuir delitos horrorosos como el que acababa de ocurrir, sin necesidad de privarle la vida a un ser humano. El gobierno de Puerto Rico no es el que va a estar procesando el caso ante el Tribunal Federal. Eso le va a corresponder a los fiscales federales, pero los fiscales federales saben y van a seguir sabiendo cuál es su posición. Y nuestra Constitución también prohíbe la pena de muerte. O sea, que a nivel de la Constitución de Puerto Rico, esa es la posición. O sea, la política pública de este gobierno tiene que ser a favor de que no se recurra a ese castigo extremo. Se implante el currículo de perspectiva de género en nuestras escuelas públicas. Y yo, mi deseo personal, es que eso comience a partir del mes de agosto, cuando se retome la educación presencial en nuestro sistema público, asumiendo que la pandemia va a estar ya bajo control en ese entonces. El asunto de Félix Verdejo ha impactado también el mundo del deporte. La biografía del boxeador borico a Félix el Diamante Verdejo, que aparecía en el portal del Top Rank, junto al resto de peleadores de su catálogo, ha sido eliminado a raíz de los incidentes que le involucran y que han provocado la muerte de Keisla Rodríguez Ortiz. Hay también un impacto en el mundo del análisis sociológico y del análisis psiquiátrico, psicológico y en el análisis salubrista y de salud mental en el país. ¿Qué es lo que está pasando con la especie de epidemia que hay en Puerto Rico de casos de violencia de género en el país? ¿Es esencialmente un problema que refleja deterioro de salud mental o es un problema profundo de estructura social, sociológica que hay que cambiar? Aquí está este análisis con un experto de MSP Edición Diaria. Siguen las protestas ante la rampante ola de violencia que sacude al país. En Fortaleza hay una protesta en contra de la violencia de género. Hubo una en contra de la violencia de género impidiendo la destitución de dos jueces o de dos juezas que alegadamente no intervinieron adecuadamente en el caso de una mujer que no obtuvo una orden de protección y finalmente fue asesinada. Arrestaron un hombre por apuñalar 13 veces a su pareja. Una mujer en canóvanas fue lesionada de manera múltiple incluso con lesiones craniales y está entre la vida y la muerte. El país aún impactado por la muerte de Keisla Rodríguez Ortiz y también impactado por la tragedia de otra joven que fue asesinada y su cuerpo depositado en Calle. En medio de toda esta situación el gobernador Pedro Pierluisi está pidiendo que de inmediato se implemente una determinación ejecutiva para que en agosto comience la educación con perspectiva de género. Algunos hablan de una especie de epidemia de violencia de género. Algunos dicen que es un problema cultural y educativo y otros dicen que es un problema que refleja el nivel de salud mental deteriorada que tenemos en Puerto Rico. Para hablar de esto, en todo este contexto tenemos al doctor Julio Santana Mariño, quien es psicólogo clínico de la Universidad Carlos Alviso. para que podamos esclarecer de qué se trata esto y hacia dónde vamos, en qué momento estamos y qué es lo que podemos hacer. Gracias doctor, saludos. Gracias por estar con nosotros en Revista de Medicina y Salud Pública. Saludos a ustedes y a toda la población que ha estado atenta a toda esta situación y ha estado expresándose abierta y afirmativamente en contra de la violencia de género. Estamos en una epidemia, doctor. ¿Podemos hablar técnicamente y científicamente de que esto que nos está ocurriendo es una epidemia? Técnicamente, tal vez no podamos definirlo como una epidemia, pero típicamente se usan diferentes terminologías de la ciencia médica para referir el aumento específico en una zona o área localizada de una condición de salud o de un problema, se usa el concepto de epidemia. Yo no quisiera circunscribirlo dentro de ese concepto de manera específica. Quisiera mencionarlo como un problema social, como un problema complejo y como un problema que se ha convertido en un asunto también de salud pública y que tiene determinantes sociales. Ese sería mi primer acercamiento al tema. El problema es esencialmente de cultura, de educación, de estructura social o es un problema de deterioro de la salud mental de gente que no puede manejar sus emociones, no puede manejar sus impulsos, sus inclinaciones a la violencia y entonces cometen estas atrocidades. ¿Cómo usted lo evalúa? Como se ha mencionado ampliamente en la literatura, la violencia de género, la violencia contra la mujer es un problema histórico, cultural, complejo. No se puede ascribir a un factor específico como el tema de la salud mental porque si hay en Puerto Rico cerca de de un 10 o 12 por ciento de personas diagnosticadas con determinadas condiciones de salud mental de esa población son muy escasos los reportes de homicidios contra la mujer porque tengan alguna condición de salud mental y a nivel del mundo son millones de personas los que tienen problemas de diversos y condiciones diversas de salud mental y eso no hace que las personas asesinen a mujeres si no las cifras fueran todavía muchísimo mayores de lo que se están reportando. Menciono que es un fenómeno histórico y cultural porque la violencia en sí mismo es el comportamiento humano más reconocido de dominio y control es decir cada vez que una sociedad un grupo una etnia por alguna razón por algún interés por algún prejuicio quiere dominar y controlar a un grupo social o a una persona o a un individuo la principal estrategia o el principal comportamiento que usa es el comportamiento de la violencia la hostilidad la agresividad para dominar y controlar ahora en el caso de la violencia contra la mujer tiene un elemento histórico y cultural como si lo han referido todo el grupo y tiene una construcción social y una construcción cultural es decir la sociedad a través de los diferentes instancias de socialización que son por decir dos o tres la escuela las iglesias y las instituciones que son los principales instrumentos de socialización han desarrollado estereotipos sobre los roles y las funciones de la mujer y del hombre y sobre esos roles y funciones de la mujer adscritos a partir del cual el hombre tiene poder control sobre lo que la mujer piensa sobre la como la mujer quiere o sobre la como la mujer debe hacer o no debe hacer esos roles que han sido enseñados y socializados históricos y culturalmente desde el dominio y el control de lo masculino y desde el y desde el macho desde el género masculino siguen repitiendo ese ciclo y esa enseñanza que se que se establece a través de la familia la sociedad las iglesias las escuelas menciono las instituciones sociales que permiten lo que se llama la civilidad o la civilización verdad los elementos sociales de relación se van construyendo y se han sostenido sobre ideas y estereotipos de que el hombre tiene control poder dominio sobre la mujer y basado en ese dominio tiene la autoridad tiene la validación social para controlar a través de la violencia o a través de cualquier estrategia las decisiones el futuro la vida los sueños y las aspiraciones de la mujer por eso es que se menciona constantemente que es un elemento multideterminado no hay un perfil específico de el hombre maltratante sin embargo si se pueden encontrar elementos socioculturales que explican que personas o hombres que han tenido un nivel de instrucción bajo han sido objeto de malos tratos durante la infancia que han estado expuestos a escenas de violencia de género contra sus madres y ha habido uso nocivo de alcohol y han vivido en entornos donde se acepta la violencia y hay normas diferentes sobre cómo los sexos o las personas deben comportarse en esa circunstancia estos hombres o estas personas particularmente hombres tienden a desarrollar comportamientos violentos psicológicos físicos de maltrato de dominio de control de delimitación a más mujeres por eso y por qué se llega al asunto de la de la muerte y entonces es tan repetitivo en las últimas semanas verdad porque siempre ha habido esa estructura que usted nos dice que tiende a favorecer al hombre y tiende a hacerle pensar al hombre de que tiene control de que tiene de que la mujer es propiedad de él etcétera eso ha existido siempre verdad no es nuevo pero estamos viendo más recientemente por si yo preguntaba por el término epidemia estamos viendo recientemente una tendencia muy fuerte de hecho en las últimas horas les relaté unos cuantos incidentes como si se estuvieran copiando uno de otro verdad como si hubiese una especie de contagio doctor ¿por qué está pasando? bueno está pasando por las múltiples razones que le mencioné y porque la sociedad no ha dejado de promover por las diferentes vías la validación a este tipo de comportamiento si los hombres desde que nacemos yo le voy a dar la respuesta específica que me está preguntando pero no puedo dejar de hablar del contexto si los hombres desde que nacemos desde que nos van educando nos van asignando roles y funciones y nos van justificando los comportamientos violentos pues nosotros los hombres vamos aprendiendo a desarrollar estos comportamientos como comportamientos que generan estos resultados digamos en una relación de pareja si yo aprendí a ver como un familiar maltrataba o violentaba a la esposa a la tía para lograr un objetivo específico que fuera controlarla callarla hacer que la obedecieran si yo lo yo lo estoy aprendiendo yo lo estoy viendo yo voy a a reproducir ese comportamiento número uno voy a aprender que ese comportamiento tiene un efecto para lograr esos objetivos es decir si yo aprendo a que si yo golpeo a una mujer la mujer se calla si yo aprendo y me doy cuenta que si yo golpeo a una a una mujer la mujer deja de salir deja de estudiar pues los hombres también vamos aprendiendo que ese comportamiento es efectivo para lograr regular la vida de otra persona y en este caso la de las mujeres entonces nosotros vemos la televisión como a través de la televisión se repite los patrones de comportamiento masculino donde los hombres son los que deciden los hombres son los que violentamente le dan una ofetada a una mujer para que haga determinado comportamiento lo estamos viendo por la televisión lo estamos viendo por facebook lo estamos viviendo en nuestras familias para no para no para no decir que las familias son perfectas porque no lo son lo vemos en nuestra familia este tipo de comportamiento vemos como ciertos grupos religiosos validan que el hombre tenga control sobre la mujer y que la mujer es la responsable de las desgracias que ocurren en la sociedad incluso justifican el comportamiento machista si tenemos todas estas circunstancias alrededor pues los hombres que vamos aprendiendo y se va validando y se va reforzando este como un comportamiento válido y útil para dominar controlar las decisiones de una mujer pues se convierte en un comportamiento que se imita que se repite que se aprende y que tiene estas consecuencias nefastas por eso la insistencia de grupos de personas de mujeres de profesionales que esta construcción social del macho controlador agresivo y hostil para dominar las relaciones entre las parejas es una construcción social y esa construcción se puede cambiar si enseñamos a los hombres y a las familias que los roles y las funciones de los hombres y las mujeres pueden ser equitativos pueden tener comportamientos que ya no sean los rígidos de hace 30 años 40 años pero estamos ante una emergencia de violencia y de gente muriendo esa estructura no se va a cambiar de la noche a la mañana la construcción no se va a demoler de la noche a la mañana me imagino que va a tomarnos mucho pero quiero mencionar un asunto que usted mencionó muy importante hace 40 años no me cabe duda que existía violencia de género y que usted lo debe conocer y yo lo sé porque hemos vivido en diferentes sociedades y hemos escuchado historias de que tal hombre mató a su esposa le cortó la secuestró la violó eso lo hemos escuchado hace más de 40 años que ha estado ocurriendo ha estado ocurriendo que ha habido una visibilización del problema que ha habido un cuestionamiento y una toma de conciencia de grupos sociales de instituciones sociales y de las propias personas en particular antes o sea que no es que había menos antes sino que ahora son más visibles lo estamos cubriendo lo estamos cubriendo en los medios lo estamos viendo en vivo o sea estamos viendo en vivo como una mujer lanzada a la laguna San José y la rescata a la policía eso no pasaba es lo que usted nos está diciendo eso se ocultaba y eso se justificaba porque si andaba con un pantalón corto lo que decía la sociedad es la mataron porque andaba con un pantalón corto o si fue que tenía un amigo y la persona tenía celos pues entonces se lo merecía porque estaba con celos y la sociedad validaba y justificaba este comportamiento pero ha habido un cambio de nuestra sociedad y usted lo sabe nosotros lo sabemos también y el ejemplo más grande ha sido el movimiento Me Too que ha despertado conciencia para señalar toda una serie de agresiones que antes se daban como por normales que un productor generara presión y tratara de acostarse con alguna de sus actrices pues eso era una cosa de que él es mujeriego y eso se aceptaba pero en estos momentos hay una visibilización de eso como un problema como un problema de derechos humanos que las mujeres tienen derecho a ser respetadas no importa su color no importa su tamaño no importan como vistan tienen derecho como seres humanos ¿cómo se explica los últimos fenómenos los últimos sucesos tan violentos de las últimas 48 horas ¿verdad? dos asesinatos por lo menos dos agresiones graves o tres contra mujeres eso hubiese pasado estaría pasando como quiera o es que hay una copia o hay una réplica o hay una especie de contagio emocional psicológico que se da cuando se le da publicidad a esto doctor ha sido todo lo contrario el efecto en general ha sido todo lo contrario el efecto hay estadísticas en el caso de los suicidios que ha habido ciertas circunstancias donde personas al observar una figura importante que se suicida por un asunto de imitación se han dado fenómenos y se ha estudiado pero no no como para determinar un hecho masivo digamos no ha habido ninguna circunstancia en el mundo donde por un suicidio de una figura se hayan suicidado mil personas es decir no hay una relación directa que nos permita decir que la imitación es la razón por la que está ocurriendo la razón es más histórica y cultural como la hemos mencionado y está pasando que hay un asunto de visibilización en otros momentos tal vez no se hubiese cubierto que una persona hubiese asesinado por 11 apuñaladas a su esposa digamos eso se hubiese considerado un crimen un crimen pasional y se hubiese quedado en el barrio Jurutungo por decir un nombre como un hecho aislado pero en la crónica policíaca que usualmente era en las últimas páginas no en la portada no quita eso no quita el hecho de que expresar de manera morbosa gráfica la manera en que ciertos hombres han asesinado mujeres se ha se ha mencionado que no es una manera humana de reportar ni de transmitir ni de educar en contra de la violencia ayer yo estaba viendo la televisión y lamentablemente escuchaba no esta mañana escuchaba un periodista que le preguntaba a la directora de de ciencias forenses usted me puede describir en qué condiciones quedó el cadáver de qué manera ocurrieron los hechos como como si el elemento de la descripción gráfica pudiera agregar mayores elementos ya sea de comprensión o de humanidad a este asunto y esto si se ha convertido a veces en un mecanismo para que otras personas quieran hacer algo más grande o quieran hacerlo de una manera más brutal de hecho ha habido en las redes sociales ha habido críticas y comentarios sobre la cantidad del tiempo que los medios concretamente la televisión le dio a acotejar a investigar a perseguir que se encontrara el cadáver etcétera verdad alguna gente ha pensado que eso es exagerado y morboso otros han dicho que gracias a este caso nos estamos sensibilizando verdad como la foto aquella de la niña quemada por Napalm en Vieque nos sensibilizó sobre lo terrible de la guerra de Vietnam cuál de las dos cosas usted cree que pasó fuimos morbosos la sociedad los medios fueron morbosos o esto esta experiencia había que tenerla para que nos sensibilizara yo no creo que los medios han sido morbosos en la transmisión de este fenómeno tal vez molesta tanto a la vista escuchar y vernos reflejados como sociedad de ver situaciones tan atroces comportamientos tan atroces y tan machistas contra la mujer y genera tal vez un malestar en las personas que lo están viendo y algunos que lo expresan con un sentido vamos a decir justo no lo ven como un asunto de que les moleste verlo y lo ven como una exageración yo respeto su opinión yo estaría en contra de la descripción gráfica de las preguntas a los padres si creen que están sufriendo por la pérdida de un hijo son preguntas que como fue que la mataron como tú piensas que ocurrió esas preguntas pienso que realmente son morbosas y el pueblo sabe que lo son y las rechaza pero yo pienso que la cobertura tiene que ver con la conciencia también que el pueblo ha ido adoptando y desde que el gobernador estableció la orden ejecutiva como un estado de emergencia en contra de la violencia de género en Puerto Rico ha habido una toma de conciencia en diferentes agencias del gobierno en la sociedad en los medios reconociendo que esto es un problema social grave que esto es un problema que tiene múltiples causas y que hay que abordarlas desde esa multicausalidad porque voy a poner un ejemplo desde la psicología muy particular hay que atender a las víctimas hay que desarrollar prevención pero por ejemplo yo leía a una doctora en psicología bien conocida y respetada la doctora Vivian del Toro esta mañana como recomendaba que todas las personas que o hombres que se le imponga una orden de ley 54 debieran tener un adiestramiento un taller sobre perspectiva de género sobre control de impulso sobre estrategia de solución de problemas porque si aprendemos a resolver los problemas a base de la violencia cada vez que nos enfrentemos a una situación la violencia va a ser el primer recurso que vamos a asumir para atenderlo como a todas luces parece ser además de toda esta construcción machista de resolver los problemas con violencia en el caso de Verdejo tiene una situación antecir la joven le plantea una situación y la manera de resolver el problema si esta es la persona que finalmente se comprueba que está relacionada con el asesinato lo resuelve matándola cuando sabemos que los problemas se pueden resolver de diferentes formas no resolvió nada lo que hizo fue dañar su vida y es podría ser certificado para pena de muerte terrible gracias doctor Julio Santana gracias por su análisis y por estar con nosotros compartiendo gracias gracias esto es la revista de medicina y salud pública en el mundo ya hay 150 millones de personas contagiadas con el COVID-19 según este reporte de la agencia de prensa de Francia AFP más de 150 millones de personas se habían infectado de COVID-19 en el mundo hasta el viernes según un recuento de la France Press basado en cifras oficiales el número de nuevos casos diarios ronda los 820 mil un nivel sin precedentes desde el inicio de la pandemia el aumento de contagios se debe principalmente a India que en los últimos siete días ha registrado dos millones y medio de infectados en todo el mundo la pandemia ya se ha cobrado tres millones y en mil vidas Estados Unidos es la nación con más fallecidos con más de 575 mil aunque empieza a respirar con 100 millones de personas completamente vacunadas contra el COVID-19 por número de fallecidos le sigue Brasil que en abril vivió su mes más letal desde el inicio de la emergencia con más de 82 mil 200 muertos el país sudamericano con casi 404 mil fallecidos por COVID-19 atraviesa una segunda ola de la enfermedad también en Latinoamérica Ecuador reportó el viernes un récord mensual de más de 53 mil nuevos casos en sentido opuesto en Ciudad de México la ocupación hospitalaria por COVID-19 se redujo a 20% en la última semana su nivel más bajo durante la pandemia pero del otro lado del mundo India vive una pandemia agresiva con hospitales y morgues saturados además de falta de camas y medicamentos más de 40 países prometieron enviar ayuda al país asiático de 1.300 millones de habitantes un avión militar estadounidense llegó a India con más de 400 cilindros de oxígeno y cerca de un millón de test rápidos de coronavirus el gobierno indio anunció un récord de 385 mil nuevas infecciones en 24 horas el viernes y de casi 3.500 muertes por su parte Europa que superó los 50 millones de casos y el millón de fallecidos prevé una flexibilización progresiva de las restricciones en varios países en Liverpool el gobierno y un club nocturno realizan un evento sin mascarilla ni distancia social como una prueba piloto para evaluar el riesgo de contagio entre los asistentes y en Bulgaria las discotecas abrieron el jueves la Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia a los países de Europa sobre bajar la guardia y otorgó la homologación de emergencia a la vacuna anticovid de Moderna Esto ha sido MSP Edición Diaria volvemos mañana con más información pero estamos todo el día en nuestras plataformas informáticas informativas presentando temas de salud ciencia investigación noticias sobre el COVID y todo lo que nos impacta desde el punto de vista de la salud pública y de la investigación científica así que quédense en nuestras plataformas que están viendo en pantalla hemos estado aquí bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza y la dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero mi nombre es Luis Penchi para Medicina y Salud Pública cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia y Salud Pública y Salud Pública